Música Hola a todos, soy Chihuahua y hoy me dieron ganas de jugar un partidito de Pac-Man Pac-Pac-Pac-Pac-Pac-Man Mira, los enemigos son Shadow, Speedy, Bashful ¿Cómo es? Pokey, ah no, mentira Se llaman Clyde, Inky, Pinky, Blinky Vamos a jugar un ratito Pac-Man A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Estamos en la pantalla de la cereza Nunca les he contado a ustedes que cuando yo empecé a jugar juegos de video En los ochentas ¡Ay! Viene el bichillo rojo En 1980 y... ¿qué pudo haber sido esto? 86, por ahí Yo era un niño y mi abuelita ¡Oh, my God! Mi abuelita me llevaba a un lugar Les voy a contar mientras juego esto en vivo ¡Ah! Mi abuelita me llegaba a un lugar cerca de donde ella vive Que se llamaba Mundo Tico Y había maquinitas de juegos de video Y entre los juegos de video estaban obviamente Pac-Man Y estaba Frogger Y estaba uno de carreras en el que uno iba tirando como un humito Y que los carros contrarios se quedaban pegados Pero no tengo idea de cómo puta se llamaba ¡Ah! Cómo me gustaba Y todos van a decir como ¡Holy fuck! Chihuahua, eres demasiado viejo Y yo les voy a decir a todos ustedes como así En los ochentas cuando yo jugaba a estos juegos Ustedes probablemente no estaban ni en los huevos de su papá ¡No! Viene que me ataca ¡Ah! ¡No! Perdí una vida en la primera pantalla ¡Qué inútil! ¡Vamos! Por cierto, Pac-Man Para el que no sabía Fue inventado a base de una pizza ¿Sabían? Los japoneses de Namco que inventaron Pac-Man Estaban comiendo una pizza Y alguien había cogido un slice O sea, un pedazo de pizza Y había un pedazo de pepperoni Que parecía como si fuera el ojito de Pac-Man Y todos se quedaron viendo Y entonces el desarrollador principal de Pac-Man dijo Ey, ¿por qué no hacemos un juego donde el personaje principal sea esto? Y lo demás es historia Me van a matar, ya lo veo ¡No! ¡Va a ser idiota! Yo quería moverme Dos vidas perdidas Mira, ya voy a terminar ¡Ya voy a terminar! ¡Pantalla azul lista! Ok ¿Cuánto era? Veinte mil puntos por una vida ¡Damn it! Estoy muy cerca de morir Tengo que tener cuidado ¡No, no, no, no! Ya me embarqué, ya me embarqué ¡Lo sé! ¡Lo conozco! ¡No! ¡Perdí! Game over Zero achievements Ok, no ni a putas Esto hay que jugarlo de nuevo A ver ¡De nuevo! Este juego es demasiado Se lo juro Lo que me gusta de este arcade Por cierto, estoy jugándolo en Xbox Lo que me gusta de este arcade Es que No cambiaron nada Es exactamente igual Que como uno jugaba en las maquinitas Se lo juro Igualito Es más Hasta los dibujitos Que están afuera De amarillo Con Pac-Man Y todo Es como se veía En las maquinitas ¡Muere! 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 ¡Headshot! Debería ver así Como un first person Pac-Man ¿Me quiere comer? No señor Ajá Esta vez voy por la cereza Amade Cien putos puntos Mejor me hubiera ido Por los fantasmas Estoy embarcado No me sigan Auxilio Ok Eso Se enojan Se enojan Ahí vienen todos Vigan Me los como Piches No, no, no Voy a pasar la primera pantalla Sin morir ¡Así me gusta! ¡Vamos Chihuahua! ¡No! ¡No man! ¿Pero por qué no me hizo caso? Esto fue culpa del control ¡Aaah! Ok Todo el mundo En YouTube Sube juegos Así como Todos elaborados Y difíciles de jugar Y Con increíbles gráficos Y con Cosas súper realistas Como Battlefield Etcétera Y chihuahua ¡Sube Pac-Man! Pero yo sé que ustedes Igual le van a dar Un like Y favoritos A este video Porque es divertido De Pac-Man No Pinky Blinky Clyde ¿Cómo se llamen? Por cierto En los noventas Yo no sé si ustedes sabían Había una serie de televisión De Pac-Man Era buenísima Y Pac-Man Y su familia Manejaban unos carritos Que cuando Manejaban los carritos Sonaba un sonito Como No 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 Me sigue Pinky Pinky era mujer En la caricatura No 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 Estoy equivocado Auxilio No 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 sé qué hacer Ok Me siguen Me siguen todos Vengan todos en fila ¡Mueran! No Me lo comí muy antes Debería haber esperado No Pero igual Me lo voy a comer Me lo voy a comer a todos ¡No! ¡Mabe! ¡Fallé! ¡Fuck! Ok No importa No importa No importa No importa No importa No 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 Ok Ahora es La manzana amarilla ¿Cuánto dinero Habré gastado yo en Pac-Man? ¡Oh, me dieron la vida! ¡Ajá, muere! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! Una manzana, una manzana, una manzana No, 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 la manzana, creo que me embarqué ¡No, no! ¡Ni siquiera me la dieron! ¡God damn it! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Muere, Pinky! Y me voy a comer a tu amigo también ¡La, la, 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 la! ¡Uh, uh! Me voy para el otro lado, me voy para el otro lado ¡Uy, a la otra esquina! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Comete todos estos! ¡Uh, uh, uh! Ahora sí, ahora sí, la manzana amarilla ¡La manzana, me la comí! ¡No! ¡No! ¡Vengan a mí, vengan a mí! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No, my God, Deben, me equivoqué! ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Ok, lo voy a olvidar para pasar de pantalla ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien, Chihuahua! ¡Jejeje! ¡La, la, 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 la! Ah, no, todavía no ¡13.000 puntos! Y voy por la segunda manzana amarilla ¡Holi, cállate, que me ponen nervioso! ¡No! ¡Ah! ¡Holi ladra! ¡La, la, 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 la! ¡Uy, ahí está la manzana! ¡No! ¡No, madre, ¿por qué me devolví? ¡Soy un imbécil! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! ¡Uh! Esto lo voy a dejar porque todavía no están cerca ¡Nio! El amarillo Fantasma amarillo ¡Sal de ahí! Ok Ahora sí, ya están todos navegando ¡Y me los como! ¡Me los como! ¡Vamos, bitches! ¡Ajá! Se hacen todos ojitos ¡Ojitos que huelan! ¡No, no! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Me quieren morder! ¡No! ¡Ah! Dejen de seguirme, bitches Se fueron ¡Wi, wip! ¡Uh, oh! La vara es anticipar Los movimientos de ellos ¡Uh! ¡No, no! ¡Ah! Vamos arriba, vamos arriba Ahora vamos para arriba ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡No me voy a comer a ninguno! ¡Si me comía este! ¡Ay! Ok El plan Olvidémonos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, 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 no! ¿Qué viene de vuelta? ¿Viene de vuelta? ¡No! ¡Eso, eso, 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 eso! Ok, los voy a esperar Los voy a esperar Que vengan ¡Fuck! ¡Ah, ya me ca... ¡Ay, qué huevón soy! ¡Ah! Ok, estoy 18,700 puntos ¡Esto es genial! ¡Si llego a 20,000 Creo que me dan otra vida La, 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 la ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh! ¿Estoy marcado? ¡No! ¡Oh, ay! ¡Qué huevón soy! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Y ahí estaba la puta manzana! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, si les gustó, un like favorito Si no les gustó, ya saben, denle lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós!